Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito, el medio que te lleva Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy Viernes 21 de junio del 2024 Ya aproximándonos ya al final casi del mes Y ya la semana que viene, ya prácticamente la última semana De la sesión ordinaria de la legislatura Allá en el Capitolio Ya el tiempo corre, ya estamos casi ya a mitad de año Bueno, a mitad de año Queremos darle la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy A otra edición del programa Por el Libro Programa de análisis de noticias desde una perspectiva de valores Desde una perspectiva conservadora Transmitimos a través de Radio Cumbre Originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña Y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM Al mundo entero también a través de las aplicaciones cibernéticas Que permiten escuchar programación radial De Puerto Rico No importando en donde usted se encuentra Si usted está al otro lado del mundo Por ahí internet de allí Usted puede a través de las aplicaciones Acceder a la programación de Cumbre 1470 Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana Y se nos unen las frecuencias de Radio Grito Originando en el pueblo de Lara En sus frecuencias 1293.3 FM Al igual que el 92.1 HD4 Saludamos también a aquellos que nos sintonizan A través del Facebook Live En mi página personal Y a través del Facebook Live De la emisora En Facebook usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM Y desde ahí usted puede acceder Toda la programación diaria de Radio Cumbre Ahí también el programa queda grabado Al igual que en mi página personal de Facebook Para que lo puedan escuchar las personas En otros horarios Y días de la semana Nos pueden seguir también a través de nuestras páginas Donde al programa también le damos un share Para que quede también posteado allí La página antigua de Morality Media Puerto Rico Que es moralidad.com Y la página más reciente Contraracorriente.net Hoy tenemos que comenzar Las noticias Pues con lo que fue la noticia principal De la semana pasada Y como toda esta presión Y presión Y pereceo Como le decían por ahí Que ha estado presente Sobre Luma Y Genera Pues ha hecho que por lo menos El gobierno se ponga Un poco más agresivo Con estas compañías ¿Verdad? Y eso lo vemos En un titular Que apareció Este El día Dieciocho De junio Esto fue El miércoles De esta De esta semana Bajo este titular Trabajan propuestas Para detener apagones Luma y Genera Responden A petición Del negociado Y yo quiero leer Esta noticia Que escribió Istra Pacheco Del periódico El vocero Y la quiero comentar Porque dice algunas cosas Que son Interesantes ¿Verdad? Y las respuestas De las dos compañías Pues también Son No son iguales O sea Y eso pues obviamente Trae ¿Verdad? Nos trae a nosotros Este La obligación De hacer un comentario ¿Verdad? No sé Si después que vea la noticia Usted esté de acuerdo O no Con el comentario Que voy a hacer Pero mire Mire por ejemplo Lo que dice Lo que dice La noticia La empresa Genera PR Encargada del sistema De generación Termoeléctrica De energía Comenzó a actualizar Su plan de trabajo Mientras son inciertas Las gestiones De Luma Energy Para cumplir Con una orden Emitida la semana pasada Por el negocio De energía Para que trabajaran En un plan agresivo Y ponen Plan agresivo Entre comillas De mejoras Al sistema eléctrico Ante los apagones Recurrentes Primer barra Por nada más Pues nos empieza A decir algo ¿Verdad? Una contestó Que genera Y la otra Pues Son inciertas Y eso Y ahí es que voy a Hacer el comentario Final de la noticia Nuestros equipos De operaciones Proyectos Suministros Y regulatorios Están actualizando El plan de trabajo Que estamos llevando A cabo Para responder A la orden Del negociado De energía En el mismo Se incluirán Las reparaciones Y proyectos Las reparaciones Y proyectos Que nuestro Task Force Está implementando Con el mayor Sentido de urgencia Para estabilizar El sistema De generación Dijo Genera A través De declaraciones Escritas A el vocero La empresa Está hablando De genera Una subsidiaria De New Fortress Energy Aseguró Que trabaja A toda velocidad Y ponen eso Entre comillas En reparaciones Y mejoras Para aumentar La capacidad De generación De la flota Desde que tomaron Posesión El pasado Primero De julio De 2023 Todavía no lleva Un año Todavía no lleva Un año Eh Dice Sigue diciendo La noticia La petición De información Del negociado Servirá Para que el público Puede evaluar Dichos planes Independientemente De la orden Del negociado Nuestro equipo Elabora 24-7 Con mayor sentido Urgencia Para estabilizar Ese estilo El sistema De generación En adición A los proyectos Claves Que tanto El negociado Como la agencia Federal De manejo De emergencia PREMA Nos han aprobado Para la compra Y reemplazo De componentes Críticos El proyecto A gran escala De baterías De almacenamiento De energía Y el proyecto De reemplazo De unidades De resguardo Que se conoce Como Pickers Cuyas subastas De baterías Y Pickers Serán adjudicadas A fin De este mes Agregó La compañía Por su parte Luma Indicó Que está consciente De sus obligaciones Contractuales Y regulatorias Y que mantienen Un diálogo Continuo Y transparente Y ponen eso Entre comillas Con el negociado Sobre los presupuestos Y planes Aprobados Hemos recibido La resolución Del negocio De energía De Puerto Rico Y como siempre Responderemos Oportunamente Oiga Yo escucho Eso es comunicado Yo digo Dios mío Este Yo no sé Qué le pasa A esta gente De Luma Los tipos Están colgados En relaciones Públicas Colgados En lo que Escriben Este Es un comunicado De prensa A veces Uno lee esto Mira uno lee esto Responderemos Oportunamente O sea que yo En el momento Que ellos quieran Me van a responder O sea Esto es Esto es Prepotencia De parte De Luma Y yo creo Que yo Sé la razón De por qué Esa gente Es así Mira lo que Continúa diciendo Luma El plan de Remediación Del sistema Reúne los elementos Más críticos Para separar Y reconstruir La infraestructura Debilitada Por décadas Por falta De asignación De recursos Descuido Y eventos Atmosféricos Mayores Señaló El consorcio En declaraciones Separadas Y me detengo Aquí Luma Sigue Responsabilizando De todo Lo que está Pasando A la falta De asignación De recursos Por década Al descuido Y a eventos Y a eventos Atmosféricos Mayores Eso lo sabe Todo el mundo Eso lo sabían Ellos Cuando empezaron A operar O sea Pero esto Que estamos Observando Las últimas Semanas Ya Es crítico O sea Ya no Esto es Que se nos fue La luz Por una hora O dos horas Esto es que A veces Aún con la luz Este Con el servicio De luz eléctrica Ustedes son Bajones Y esas fluctuaciones De De Corrientes O sea Todo el que Tiene aire Desacondicionado Y no tiene Equipos De Desespardo O Las cajitas Estas Que regulan Este La corriente Pues Se le dañan Los equipos O sea Entonces La gente Ahora El que tiene Computadora Tiene que tener Una batería Que le permita A uno No solamente Regular Este El flujo De corriente Sino Que le de Por lo menos Uno o tres minutos Para coger Todos los equipos Que uno está cargando Que tiene prendidos Y poder apagarlos Con seguridad Sin que Ejeciban Un Fuetazo Y se puedan Dañar Y que Genera Diga Que van a hacer Van a actualizar Las cosas Y los planes Pues mire Eso Eso satisface Pero que Luma Diga que van a responder Oportunamente Y le eche La culpa De todo lo que está Pasando A A la vegetación O a la asignación De A la falta De asignación De recursos Por década Bueno pues Mire si en el pasado Hubo eso Se trajeron A ellos Para que Le explicaran Al pueblo Puerto riqueño Como es que ellos Iban a A bregar Con el sistema Eléctrico Puerto Rico Y eso de que Dentro de dos años Pues tanto Por ciento De apagones Y en tanto tiempo 75 por ciento Menos de apagones Mi hermano Eso 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 es Inaceptable O sea Ah no Pero estamos Hablando la verdad Bueno pues Si está hablando La verdad Pues el que tiene Esa condignidad O al gobierno De Puerto Rico Y a la comisión Estadial Energía Pásele un Facturón O múltelo O O busque Donde Donde hay infracciones Del contrato Y de una vez Este También Vayan al mercado A buscar Otras compañías También A ver Que otras compañías Sigue diciendo Aquí Cuando se le pidió Que aclararan Si eso Que acabo de mencionar Aquí Del comunicado De ellos Quería decir Que descansaban En el plan De remediación Ya presentado Para responder Al negociado O si de otros modos Elaborarían Un nuevo plan Más agresivo Al sistema De mejora No respondieron En otras palabras Ellos siguen Descansando En lo que no Aquí nosotros Vamos a estar Vereando Los próximos Yo no sé cuántos años Para que en tantos años Pues se vaya El 50% menos De la luz Y después Cuando lleguemos Al año tal Que yo no sé cuál es Pues entonces El 75 Eso es inaceptable Para Para el pueblo De Puerto Rico Sigue diciendo Esta nota Del periódico El vocero Tanto Luma Como Genera Y la Autoridad De Energía Eléctrica Deben de entregar Sus respectivos planes Al cierre De esta edición La Autoridad De Energía Eléctrica No respondió Un pedido De información Sobre este tema La orden Del negociado Apunta A que se tiene Que incluir Una cronología Detallada Con metas Específicas Y cuantificables Para la reducción En frecuencia Y duración De las interrupciones Así como La ejecución De las reparaciones E implementaciones Necesarias Entre otras cosas El pedido surge A raíz De una racha De apagones Que se recrudeció Cuando el miércoles 12 de junio Hubo distintas averías Que en su peor momento Dejaron A unas 350 mil Personas Sin luz Otros incidentes Afectaron Las primarias Del 3 de junio Así como Eventos deportivos Entre otras situaciones El negociado Dio un plazo De 20 días Para la entrega Que se supone Que cumplan El 3 de julio Yo te voy a comentar Más de esto Y por qué La comisión De energía Tiene que esperar A que Se forme El revolú Que se formó La semana Las últimas Dos semanas Con la luz Aquí Para pedir Lo que está pidiendo Ahora O sea Es como Dicen algunos Analistas Televisivos Y radiales O sea Aquí hay una Cantidad de personas Irresponsables En distintas Agencias Que Que piensan En cobrar Un sueldo Y yo no sé Muchas de esas personas A veces No están pensando De que trabajan Para Para un país Para un pueblo O sea El que Vengan ahora A decir Que necesitan Que aquí Se haga un plan Este Detallado Con una cronología De cuáles son Las metas Y Vale Y que se puedan Medir Eso se supone Que desde que Empezó Esta gente Esos contratos Tuvieran Esas Esas Cláusulas Porque si no Pues Oiga Si yo no tengo Que rendir Cuenta Pues yo Yo hago Mi plan Y saco El dinero De De la ganancia Porque son Corporaciones Privadas Y que se echaba El gesto Del país Y esto No puede ser Así Y yo Y yo tengo Que llegar A esta conclusión En el caso De Luma Particularmente El mismo Gobierno Dijo Tantas veces El estribillo Este De que no Podemos Volver Atrás Nosotros No tenemos Opción Ahora Si usted Le dice A una compañía Que está Fallando Y le dice Esas líneas De que No hay marcha Atrás Y que ya No se puede Volver A lo que Era antes La autoridad De energía Eléctrica ¿Verdad? De la cual Salieron Y quebró Y que la Quebraron Todos los políticos De este país Con el batatal Que tenían En la autoridad De energía Eléctrica Pues a eso No se puede Volver Oiga Pero usted Dice Que si no Hay alternativas Tampoco A eso ¿Qué quiere Decir eso? Que nos Tenemos Que chupar Permanentemente A una Compañía Que Este Haciendo Las declaraciones Públicas Que hace Que tenga Esa falta De empatía Con Con El Pueblo Puerto Riqueño Que vengan Con esta cara De lechuga A decir Pues mire Que hay tantos Sitios De vegetación En Puerto Rico Y si nosotros Vamos a limpiar Todo eso Por el monte Tardaríamos Cinco años Oiga pues Entonces cambia La forma Pues aquí Tienen que decir Pues vamos a cambiar Entonces la forma Pues entonces Las líneas No van a ir Por ahí Si el problema Si el problema Es la vegetación Y el problema Es aquello Pues Pues que solvamos De otra forma Y de otra Y de otra Manera Porque la vegetación Siempre va a estar ahí Aquí Y para poder bregar Y para poder bregar Con vegetación Cortar un árbol Hacer lo que sea Aquí hay que sacar Veinte mil Este Permiso Porque si tumbas Un montón de árboles Y que se yo Seguida vienen Los ambientalistas Y dos o tres grupos Más A protestar Porque O sea Esto es como Un círculo Vicioso Se va la luz Vienen las mismas Excusas Y esta gente Privatizadora Aquí Lo que están buscando Es el dinero Federal Que hay para La reconstrucción Ellos van a Construir Van a Como ellos Van a cobrar Por eso Se van a llevar Un capital Bien tremendo Y bonito Está que En diez O quince años Más Nosotros No tengamos Otras plantas Generatrices Nuevas Que se yo Yo lo dije La semana pasada ¿Cuánto se tarda En construir eso? Pues yo no Yo no sé Cuánto se tarda Yo sé que los chinos Este Construían puentes Construían Veinte mil cosas Este Partían por el COVID Allí Este Construyeron allí Unos hospitales En menos de una semana Que uno se quedaba A bobo De cómo Esa maquinada Se movía Usted ve Unas horas De infraestructura allí Que tardaron Cinco Siete años Porque usted dice Dios mío Este Eso era para uno Mirarlo Decirlo Se hubiera tardado Cincuenta años Hacerlo O sea Hay tecnología Hay muchas cosas Que pueden ocurrir En el país Para que Hayan otras Alternativas Si Si la alternativa Que hay ahora mismo Es Este Quitar la vegetación Y este Por los próximos Cinco años Y para echarle la culpa Cada vez que se vaya A la luz A eso No No se puede O sea Como país No podemos Seguir Haciendo esto Y Qué bueno Que por lo menos Ahora la comisión De elegida Hace esto Debió de hacerlo Mucho Antes Ojalá Lleguen un tiempo Aquí Que los gobiernos De turno Le pidan Cuentas A todos estos Funcionarios Que están en Diferentes Agencias Para que El que no Cumpla Mire Carta de despido Váyase a buscar Trabajo Por otro lado Porque el que no Puede cumplir Al pueblo Pues no debería Estar En el servicio Ni público Ni en el servicio Privado Y menos Ganándose La cantidad De dinero Y con todo eso Que salió la semana Pasado Los millones De pesos En cuartos De hotel O sea Esas cosas Lloran Ante los ojos De Dios Bueno Vamos a pausar Para escuchar Mensajes De interés Y regresamos En breve Con más De por el libro Pausado Regresamos En breve Con más De por el libro Con Milton Picón Somos La energía De la mañana La recompensa De tu esfuerzo La excelencia Y el compromiso La tranquilidad De tu familia Somos Pura energía Energía Confiable Para todos Especiales Para mimar Al rey del hogar Pernil de cerdo Delantero Estados Unidos A 99 chavitos Libra Pepsi o Semero Regular 1.25 litros A 69 chavitos Cada una Líquido de fregar Palmolive Ultra Variedad 32.5 onzas 2 por 6 pesitos Medalla light 12 latas De 10 onzas A 8.79 Costillas Costillas Country Style De pernil delantero Estados Unidos A 1.39 Libra Papá merece lo mejor Y lo encuentras En el catálogo De licores Y regalos Dentro del shopper Especiales válidos Hasta el 19 de junio Del 2024 El flow que tú necesitas Con Lara Cop Contigo siempre Solicita tu préstamo personal Desde 3.000 Con un pago mensual De 70 dólares 5.000 Con un pago mensual De 78 dólares 10.000 Con un pago mensual De 128 dólares 15.000 Con un pago mensual De 194 dólares 20.000 Con un pago mensual De 263 dólares 25.000 Con un pago mensual De 330 dólares Lara Cop Contigo siempre Puedes pasar Por nuestra página web www.larecop.com O llamarnos Al 787-897-2255 Ciertas restricciones Se aplican Acciones y depósitos Asegurados Hasta 250.000 Por COSEC No por el gobierno federal Necesita realizarse Un hemorragio abdominal Pélvico De cabeza Espalda baja U otra región Anatómica de su cuerpo Necesita que sea Con contraste O sin contraste En el Centro Radiológico De la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez En San Sebastián Frente a la Oficina Comercial De Luma Contamos con el MRI abierto Que necesitas Para diagnosticar Tu problema de salud Evita los tapones Y las citas prolongadas En nuestro centro Nos ajustamos A su necesidad Horario de lunes a sábado Tramitamos la autorización Con su plan médico Y facilitamos Sus resultados En 24 horas Y lecturas rush O de emergencias El mismo día Recuerda Nuestra misión Es tu salud Y salud es vida Comunícate al 787-896-1850 Aceptamos la mayoría De los planes médicos Incluyendo todos Los planes vitales Y Advantage Confíanos tu salud Señora La actividad financiera sospechosa Es una señal de explotación Ayúdanos a identificar Las víctimas En nubecuadra.info Un mensaje de la Asociación de Bancos De Puerto Rico Y el Departamento De la Familia Autorizado por la Oficina Del Contralor Electoral OCESA 2024-06315 En Comercial Hermanos Barreto Te ayudamos a encontrar Lo que buscas A los mejores precios Visítanos en Adillo Lares y Arecibo En nuestras tiendas Encuentras los materiales Y las herramientas Para llevar a cabo Tus proyectos de construcción O remodelación Te esperamos En nuestros departamentos De construcción Electricidad Pintura Plomería Y más Para ayudarte Visita nuestra página De internet Comercialbarreto.com O síguenos por Facebook E Instagram Comercial en manos Barreto Calidad Honradez Y buen servicio En accidentes En huracanes En terremotos En pandemia Comprobaste Que siempre cuentas Con seguros Ángel Alexis Hernández Por más de dos décadas Dando un paso al frente Con el servicio Respaldo Y protección Que tú y tu familia Se merecen Antes de comprar Tu auto Casa o negocio Asegúrate Con la firma Que sí te responde Llama Al 787 897 3016 O Info Aroba Seguros Ángel Alexis Punto com Representamos A todas las compañías Aseguradoras Contamos Con la tecnología Más moderna Para brindarte Todo el servicio Remoto Seguros Ángel Alexis Hernández Les invita A mantenernos Unidos Como pueblo Y seguir apoyando Los nuestros Seguros Ángel Alexis Hernández Por mar y tierra Asegurándote Ya estamos de regreso Por el libro Con Milton Picón Bueno aquí de regreso Con más De por el libro Otra noticia Del ámbito Local Esta también Nos la trae El periódico El vocero Esta semana Bajo el titular Evalúan otra compañía Para escrutinio De voto Y yo Bueno Por lo menos Un titular Así Dice Hay luz Al final Del túnel Oiga Pero tiene que Como la otra Noticia Antera Pero tiene que Venir y pasar Una cosa Aquí en el país Tiene que haber Un fastidio De algo Que incomodó A medio mundo Para entonces Empezar ¿Verdad? Hacer Hacer unas gestiones Dice Esta noticia Un subtitular Las comisionadas Electorales Reconocen Que queda Poco tiempo Para las elecciones Generales La comisión Estatal De elecciones Aún espera El informe De dominio Sobre los problemas Durante las primarias Oiga Cuántas semanas Más Le vamos a dar A dominio Para que Explique En detalle Cuál fue El error De la programación Que ha Creado Este asunto De que Todavía Hayan Personas Que no saben Si ganaron O perdieron En las primarias Que se dieron Hace más De dos semanas Atrás Y dice La noticia Así Mientras Continúan En espera Del informe Detallado Que dominio Debe entregar En donde Expliquen Por qué Ocurrieron Errores De programación En las máquinas De escrutinio En las primarias Las comisionadas Electorales De los partidos Nuevo Progresista Y el Partido Popular Democrático Revelaron ayer Que a poco Más de cuatro meses De las elecciones Generales Ya han mirado A otras compañías Que ofrezcan Los mismos servicios Electorales No obstante Ambas Vareza Santo Domingo Cruz Del PNP Y Carla Anglero González Del PPD Señalaron Que Aunque es poco El tiempo Que tienen Para decidir Si utilizarán Las máquinas De dominio O si contratan A la empresa Election System And Software Lo esencial Es garantizar Un evento Electoral Sin contratiempo Y aquí viene Una cita Pensamos En noviembre Pero tenemos Que tener aquí Todos los componentes En agosto Que es cuando Comenzamos A diseñar Las papeletas Hay que hacer Un balance De intereses De que quieres Hacer Como le he comentado A mis compañeros Comisionados La comisión Va a tomar Una de las decisiones Más difíciles Que le ha tocado Muchos años Riesgos Hay que correr Porque una decisión O la otra Hay que tomar Indicó Santo Domingo Cruz Aunque Dominion Compañía Que maneja Las máquinas De contabilizar Votos Confirmó A la comisión Estatal De elecciones Pasado lunes Que hubo Un error De programación No se sabe El detalle La empresa Quedó En enviar Un informe Detallado Que al momento No Ha Enviado Mientras La comisionada La pava Carla Anglero González Señaló Que de optar Por contratar Una nueva empresa El reto principal Es la falta De presupuesto Estamos hablando De un contrato Que debería ser De cerca De 53 millones De dólares Eso tendría Que ser La junta De control Fiscal Pero Pero es una Alternativa Que tenemos Ahí En la mesa Los fondos No los tenemos Disponibles El gobernador Ya básicamente Indicó Que la empresa Dominion Se tenía Que quedar No obstante Esa no es La determinación Del gobernador Esa es una Determinación De los comisionados Electorales Y las recomendaciones Que nosotros Hagamos Expreso Anglero González Aunque no descartó Regresar al conteo Manual de papeleta La comisionada PNP Señaló Que ese mecanismo Debe ser El último recurso Al cual deben De acudir Y citan La máquina Les garantiza A todos los aspirantes De que sus votos Se están contando De igual forma Que no hay Subjetividad Del ser humano Adjudicando Esos votos Y Aquel aspirante Que no tenga Representación En una mesa De colegio De votación De todos modos Su voto Se lo van a contar Como se lo cuentan A todos Porque la máquina Tabula Por el ser humano Expresó Santo Domingo Cruz Quien reiteró Que son las máquinas Las que garantizan La emisión De resultados En menos tiempo Ok Me detengo Eso es cierto Esas son las ventajas De la tecnología Que la máquina Cuenta Y que la máquina No es como Los trucos De muchas décadas Atrás Con las papeletas Donde se metían Esa Esa Esos pedacitos Así De carbón De punta De lápiz Entre las uñas Y cuando No estaban Todos los funcionarios De los diferentes Partidos Que estaban Corriendo Y solamente Habían dos De los principales Pues Hacían sus trucos Y después Firmaban allí El registro Electoral Eso me lo contó A mí una vez Una persona No puedo Puedo hablar Del milagro Pero no Del santo Y de los trucos Que hacían aquí Los partidos políticos Estoy hablando De hace décadas Atrás Ok Pues llegó La tecnología Moderna Pues ahora Se le va a contar Los votos A todo el mundo Pero Pero Eso puede Que no sea así Si de momento Hay una falla En la programación O si de momento La seguridad Del sistema No llega a ser Tan tremendo Y se mete Un hacker Eh O en el peor De los casos Que alguien Le quiera Truquear Con Computadora ¿Verdad? Porque alguien ¿Verdad? Lo toque Con limón Todas esas cosas Pueden Pueden ocurrir Y yo me imagino Que eso tendrá Alguna seguridad Bárbara Para que la gente No traquete O para que la gente No trate De De influenciar Pero la garantía De las máquinas Era que los resultados Se iban a conocer En menor tiempo Y lo que nosotros Estábamos viendo Que no es así Que no es así Primero era Por el voto adelantado Que si llegaba Al final Que si había Que contar Todo eso Después que la gente Ya al día De las elecciones Cuando ya había Un tanto por ciento De conteo De votos Y se daban Las llamadas Tendencias Pues ya la gente Estaba Celebrando Y este país No necesita Que hayan ganadores Y que después Vengan con Una cosa De última hora Que ganó otro O sea Puerto Rico No necesita Una cosa Como Como esa Anglero González Por su parte Rechazó Que contar manualmente A palitos Sea una opción Que esté sobre la mesa Pues además De no recomendarlo El código Electoral Vigente No lo vislumbra Hay que tomar Decisiones Sobre qué Escrutinio Electrónico Vamos a tener A Dominion O a otra compañía Nos queda bien poco tiempo Y hay que hacerlo De manera responsable Todos los comisionados Lo estamos haciendo Con la seriedad Que esto amerita Expreso La comisionada Popular Bueno Pero por lo menos Aquí Nos hablaron Con una primera oración Diciendo que evalúan Otra compañía Si esta compañía Actual No puede hacer El trabajo Para el cual Se le está pagando Pues Van a perder El contrato Y lo que queda Es pues Ir a A la Junta De Supervisión Fiscal Para pedir El dinero Porque con la democracia No se puede Jugar Y el dinero Si es que hay que Contratar Otra compañía Tienen Que aparecer La democracia Hay que protegerla En el país No puede estar A merced De que la Junta Diga que no hay Chao para eso Bueno Pues si hay que Recortar Chao En el presupuesto De Puerto Rico A todos esos Cormillú Que trabajan Bajo contrato Y que se llevan Millones de dólares Como sabe Todo el mundo En Puerto Rico Que se han llevado Millones de dólares Montones de amigos Del alma Y familiares Y etcétera Etcétera De políticos Pues hay que cortar La grasa Por algún lado Pero no por la democracia Otra noticia Internacional La ONU Alerta Sobre riesgo De derechos humanos En las medidas Que está tomando Javier Milley La preocupación Es por recortes Que afectan A los más Vulnerables El alto comisionado De la ONU Que cada vez Tiene menos Creibilidad Volker Turk Ha expresado Este martes Su preocupación Por algunas medidas Promovidas Por el gobierno Atlantino Ante el peligro De que supongan Un retroceso En materia De protección De derechos Y libertades Fundamentales Insto a las autoridades A poner los derechos Humanos En el centro De sus políticas Para construir Una sociedad Más cohesionada E inclusiva Ha dicho Turk Durante un discurso Ante el Consejo De Derechos Humanos De Naciones Unidas En el que Ha repasado La situación A nivel global Entre los aspectos Para los que Turk Reclama Pleno respeto Está el derecho De reunión Y la libertad De expresión Si bien El alto comisionado No ha ido A analizar En detalle La situación Del país Sudamericano Si ha aludido No obstante A recortes En el gasto Público Que afectan A los más vulnerables El cierre De instituciones Públicas Dedicadas A defender A las mujeres Y a garantizar El acceso A la justicia Y a la directiva Del ministerio Exteriores Que implica Suspender La participación En todos Los eventos En el extranjero Relacionado Con la agenda De 2030 Mira que lindo Que bonito O sea La ONU Quiere Denunciar A Javier Milet Porque está Violando Derechos Humanos Los derechos Humanos Que está Alegadamente Violando Es que Le recortó Los fondos A un montón De activistas A gente Que vive Del gobierno Para adelantar Las ideologías De corte Socialista Izquierdista Las agendas De ideologías De género Pues cuando Llegó Milet Le dijo Ok Se van a Trabajar Se buscan Otro trabajo De verdad Pero aquí El gobierno No va a Seguir Subvencionando Lo mismo Que pasó Aquí Con el Colegio De trabajadores Sociales La semana Pasada Basicamente Supremo Le dijo Ok Ustedes Quieren Convertirse En activistas Pues mire Van a Tener que Hacerlo Con los fondos De su propio Bolsillo Pero no Con las cuotas De socios Que no están De acuerdo Con las defensas Que el colegio Está haciendo En la calle De un montón De agendas Especialmente De la ideología De género Y de las ideologías Sexuales En este país El que quiera Meterse A defender Ese tipo De cosas Tiene el perfecto Derecho Hágalo Con su dinero Pero no Con el dinero De todos Los puertorriqueños Que pagan Contribuciones Cuando radican Planillas Y que pagan Contribuciones Todos los días Cuando le quitan El Ibu Cada vez que Compra cualquier Cosa Lo que sea Y usted sabe Ibu estatal Ibu Municipal Eso es Contribuciones Y todo eso Un pote General Y de ese pote General Pues El gobernador Le asignaba A un montón De grupos De estos Feministas Radicales De izquierda Montones De dinero Son tan militantes Pues Actividades Ventas De cosas Bizcochos Lo que hacen Todas las instituciones Sin fin de lucro Aquí Para levantar Para levantar Fondos Para operar Y que lo han hecho Durante años Pero ¿Por qué? Tienen que salir Dinero Del presupuesto Del pueblo De Puerto Rico Para alimentar Y darle Darles sueldos Y darle Dinero A activistas Para Que adelanten Ideas Con las que No están De acuerdo La inmensa Mayoría Del país Del país La ONU Ahora Pues Está chillando Porque Milei Le cejó El grifo A muchos De los grupos Activistas Y si en este país Hubiera gente Conservadora Gobernando Hace tiempo Que le hubieran Cejado El grifo A muchos De estos grupos Y estos grupos Estarían ahora Pues Haciendo actividades Para recaudar fondos Para adelantar Su agenda Pero no Es más fácil Cuando el gobierno Es el que Le da el dinero A uno Para uno Exportar Y para uno Llevar las ideas Que uno tiene Al foro Al foro público Así es un mamey ¿Verdad? Mientras los grupos Conservadores Tienen que hacerlo todo Y costeárselo Desde su propio bolsillo Por los grupos De izquierda En Puerto Rico Y partidos Que son de izquierda También Que les gusta Vivir del presupuesto De Puerto Rico Pues Protestan por eso Bueno Vamos a Vamos a la pausa Para escuchar Mensajes de interés Y regresamos Con el segmento Final del programa De hoy Pausa Regresamos en breve Con más De Por el libro Con Milton Picón En la policlínica Doctor Eduardo Rodríguez En San Sebastián Ubicada frente A la oficina comercial De Luma Tenemos para ti Servicios de sala De emergencia Rayos X City Scan MRI abierto Mamografía digital Sonografía Sonomamografía Densitometría ósea Sonogramas arteriales Y venosos Laboratorio clínico Certificados de salud Y farmacia Evita los tapones Y las citas prolongadas En nuestro centro Nos ajustamos a su necesidad Con lecturas de rayos X En 24 horas Y lecturas rush O de emergencias El mismo día Recuerda Nuestra misión Es tu salud Y salud es vida Comunícate al 787-896-1850 Aceptamos la mayoría De los planes médicos Incluyendo todos los planes Vitales y Advantage Contíanos tu salud Especiales Para mimar Al rey del hogar Pernil de cerdo Delantero Estados Unidos A 99 chavitos Libra Pepsi El flow que tú necesitas Con Larecob Contigo siempre Solicita tu préstamo personal Desde 3 mil Con un pago mensual De 70 dólares 5 mil Con un pago mensual De 78 dólares 10 mil Con un pago mensual De 128 dólares 15 mil Con un pago mensual De 194 dólares 20 mil Con un pago mensual De 263 dólares 25 mil Con un pago mensual De 330 dólares Larecob Contigo siempre Puedes pasar Por nuestra página web www.larecob.com O llamarnos Al 787-897-2255 Ciertas restricciones Se aplican Acciones y depósitos Asegurados Hasta 250 mil Por Cosec No por el gobierno federal En Comercial Hermanos Barreto Te ayudamos a encontrar Lo que buscas A los mejores precios Visítanos en Adillo Lares y Arecibo En nuestras tiendas Encuentras los materiales Y las herramientas Para llevar a cabo Tus proyectos de construcción O remodelación Te esperamos En nuestros departamentos De construcción Electricidad Pintura Plomería Y más Para ayudarte Visita nuestra página De internet Comercialbarreto.com O síguenos por Facebook E Instagram Comercial en manos Barreto Calidad Honradez Y buen servicio Me levanto Dando gracias Al Padre Celestial Con mi taza De café Lareño Al abrir mi ventana Sigo el rumbo De mis tradiciones Veo los campos Que se visten De alegría Mi tierra Brilla Con el fruto Del mejor café Sí Café Lareño Vengan todos A celebrar Y a disfrutar Del mejor café El mío Claro que sí Café Lareño Laboratorio Clínico San Martín Por décadas El laboratorio De todas De todas Las familias Lareñas Hoy Seguimos La tradición Familiar Cada día Nuestra gran Familia Se extiende Más Para darte Las mejores Atenciones Y con Profesionalismo No limitamos Esfuerzos Para tener Los mejores Y más Modernos Equipos Para el resultado De tu análisis Rápido Y con La mayor Exactitud Y precisión Por décadas Visitamos Los hogares De aquellos Pacientes Que así Lo meriten Además de Hogares De envejecientes Y empresas Aceptamos Todos los Planes Médicos Incluyendo La reforma Medicare Y Advantage Laboratorio Clínico San Martín En la calle Pedro Albizu Campos Abierto De lunes A sábado Desde las 6 y 30 de la Mañana Teléfono 787 897 2479 Laboratorio Clínico San Martín Atendiéndote Con el mismo Amor De siempre Estilo Salón En Lares Puerto Rico Se alquila Estaciones De barberías Entrada Privada En calle Pedro Albizu Campus Y se alquila Estación De técnica De uña Con pericura Alquilado O por comisión Interesados Comunícate Al 787 312 07 28 Estilo Salón En Lares Puerto Rico Ahora No tendrás que preocuparte por la distancia y no poder llegar a las citas con tus especialistas Porque tu centro de salud cuenta con telemedicina La práctica de la medicina a distancia consiste en un equipo especializado que brinda diagnóstico, tratamiento y educación médica con tu especialista Conoce cuál es tu centro de salud más cercano y oriéntate Telemedicina Conecta con tu salud Departamento de Salud Gobierno de Puerto Rico Autorizado por la oficina del control electoral OCE S.A. 202409111 Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón Bueno, ya aquí con el segmento final del programa de hoy Oiga, y siguen las noticias del campo político en Puerto Rico Porque han estado bien activas Y no es para menos, ¿verdad? Como señalábamos al principio, ¿verdad? Se está entrando en los últimos 10 días Básicamente de la asamblea legislativa Así que pues, va a haber muchos proyectos buenos y malos Que van a ser aprobados o colgados durante estos próximos días Y antes de entrar a eso Quisiera mencionar El pasado miércoles En el programa Jugando Pelota Dura Que es un programa de análisis político De bastante audiencia en el país Se hizo una encuesta En la que participaron sobre 20.000 personas Una muestra 20.000 personas son 20.000 personas Obviamente, ¿verdad? Pues tal vez no puedan decir que sea científico, ¿verdad? Porque habría que ver, ¿verdad? De dónde entraron la mayoría de esas llamadas O si esa gente tiene la posibilidad, ¿verdad? De saber de qué pueblos entran Unas llamadas que participan O si la gente puede votar uno o dos veces, ¿verdad? Por un candidato Eso pues, obviamente Esa data no la tengo Pero como quiera, 20.000 personas Pues en un sondeo Es una cantidad bastante alta No es lo mismo de que Se hizo un sondeo entre 25 personas En un programa O en un segmento de De televisión O de 100 personas A decir 20.000 plus Ya eso es Habla de un número bastante grande Y se le preguntó a la gente Cuáles eran Su favorito Para la gobernación De Puerto Rico En las próximas elecciones Del mes de noviembre Y cuando cerraron la encuesta El miércoles por la noche Y tiran esos números Que los ve mucha gente En el día de ayer por la mañana Interesantemente Aparecen Unas cosas aquí Que vale la pena mencionarlas El 41% Y la persona que salió favorecida En la encuesta Fue Jennifer González Que apareció con Un 41% Seguido Por el candidato Jesús Manuel Ortiz Del Partido Popular Democrático Con Un escaso 25% Acuérdense Pedro Piel Luisi Ganó por 32 Algo así 31 Del 31 al 33 Están en 13 números Por ciento La gobernación En el cuatrenio En las elecciones pasadas En el número más bajo Que una persona Ha ganado La candidatura A la gobernación Así que Un 25% Que tenga El candidato Del segundo partido Mayoritario Del país Pues es un bajón Pero bien grande Para el Partido Popular Democrático 41% Jennifer González 25% Jesús Manuel Ortiz Y luego Pues obviamente Hay un candidato De agua Del Partido Independentista Puerto Riqueño O del movimiento Perdón Del movimiento Victoria Ciudadana Ese sacó Un por ciento Un por ciento Y entonces Pues quedaría La tercera Posición Pues usted sabe Que el tercer partido Tradicional Aquí en Puerto Rico Pues desde los últimos Tiempos Ha sido el Partido Independentista Puerto Riqueño ¿Verdad? Es salvo Lo que ocurrió Con el fenómeno Lugaro En las antepasadas Elecciones Y lo que pasó En la pasada elección Pero Pusieron aquí En la competencia Javier Jiménez De Proyecto Dignidad Y Juan Dalmau Juan Dalmau Sacó 15% Así que Quiere decir Que Oiga No La alianza Como que no Está pegando Tanto Oiga Y Javier Jiménez Sacó 18% Javier Jiménez El que no Lo están cargando Los medios De comunicación Parri Para abajo Como Juan Dalmau Que los medios Televisivos Los medios Radiales Se pasan De encuesta En encuesta De programa En programa Páginas Completas Del periódico El Nuevo Día En ocasiones Del vocero Primera hora Cargándole Las maletas A la alianza Esta Pip Victoria Ciudadana Y sacó Un 15% Oiga Con un 15% No va para ningún lado En la candidatura A la gobernación Pero que El candidato A Proyecto Dignidad Sacara tres puntos Más Y lo dejara En el cuarto lugar Y el candidato A Proyecto Dignidad Se posicionara En ese sondeo En tercera posición Entre Los cinco Las cinco Los cinco partidos Que están Corriendo candidaturas Pues es algo Que debe tener Ya Un tanto Preocupado Y yo me imagino Que cuando Lleguen esos debates Que ahí no hay Censura que valga Porque ahí Pues usted va a contestar Lo que le pregunten Y ahí es donde Se ve Este La gente Que va a tener Propuesta El que puede Probar El que puede Manejar Presupuestos Y que se yo Versus Los que ya Lo han hecho Y han quebrado El país Y los que Nunca han gobernado Y dicen que Van a gobernar Y que son expertos En un montón de cosas Pero que nunca han administrado Un presupuesto Gobernamental Excepto El de Alguna que otra Oficina En la legislatura Cuando Han entrado ¿Verdad? Por estos fenómenos Del voto Mixto O votos Por candidatura Así que Creo que La alianza Se va Desinflando Poco a poco Poco a poco Y dejen Que tienen Una Con relación A la Comisaría Residente En ese Mismo Programa Y eso Que obviamente ¿Verdad? Hay candidatos De los partidos Emergentes Que no han tenido Casi Publicidad Pero ¿Verdad? En eso estamos Esta semana También Se aprobó Un Proyecto En el Senado Para Proteger Las menores De De edad Que son Embarazadas Por Personas Adultas ¿Verdad? Por lo general Las transacciones Son pares Son chamaquitos Igual que las menores Pero en otros casos Son adultos Que pueden ser Miembros de la misma Familia ¿Verdad? En lo que se conoce Como insectos O De personas mayores De 18 años Este Lo que se conoce Como ¿Verdad? Seducción De De menores Y violación técnica ¿Verdad? Porque Menores de 14 años No pueden consentir A tener relaciones Sexuales Se aprobó Un proyecto De la senadora Joan Rodríguez Bebe Y cosa curiosa En el día de ayer El noticiario Televisivo Más antisemita Más pro-gay Que hay en el país Más ultraliberal Que existe En este país Y me refiero A Noticentro Al amanecer El canal 4 Y a una de las periodistas Que Que en lo personal Es bien antisemita Porque O sea Eso no No lo ven Necesariamente Por lo que digan Y las posiciones Que asumen O las entrevistas Que hacen Sino por sus cuentas Personales Las cuentas personales Que tienen en las redes Pues demuestran Que es lo que creen Y en el día de ayer Llevaron A la gente Que estaban A favor Del aborto Pero Y uno se pregunte ¿Y dónde están Las personas Que están En favor De la vida? O sea Y estas son Estas son las cosas ¿Verdad? Que Que los televidentes Tienen que tomar En cuenta A la hora De uno exponerse A este tipo De noticias Cargadas Donde los topos Ya están cargados Desde entrada Pero ¿Qué dice La senadora Joan Rodríguez Bebe En un comunicado Breve De estos concisos Acompañados De videos Y ese tipo De cosas Que es tan efectivo Ella señaló Y denunció El doble discurso De los que Dicen Proteger A las mujeres Y escribió Esta nota Para algunos Partidos Y senadores El tema Del aborto Es intocable A tal punto Que prefieren Que las cosas Se queden Como están A que se establezca Un protocolo Que asegure La protección De las menores De 15 años O menos Que acuden A abortar Bajo sospecha De agresión Sexual Esto Aun cuando El departamento De justicia Encontró Que por años Cuando una menor Bajo sospecha De agresión Sexual Llegaba a una clínica Le practicaban El aborto Y la dejaban Ir como si nada Si la llevó El violador No se enteraron Si luego Del aborto Esa menor Siguió siendo Víctima De abuso Sexual Tampoco Les importó De lo contrario Si les hubiera Importado La vida E integridad De esas menores No hubieran Dejado Ir a una sola Sin asegurarse De que el departamento De la familia Interviniera Para proteger La vida E integridad De esas niñas Y adolescentes La discusión Sobre ese proyecto No debe Girar En torno A si unos Favorecen El aborto Y otros no Sino que Toda la discusión Debe estar Centrada En proteger A las menores Que son víctimas De agresión sexual No pueden haber Excusas Todos los casos Todos deben ser Referidos Para asegurarnos De que esas niñas Y adolescentes No estén en riesgo Ahora ¿Quiénes Le votaron En contra Este proyecto? Porque el aborto Es un bien Tan supremo Porque a ella No le importa Que la menor Sea víctima De agresión sexual De violación O de incesto No le importa ¿A quiénes No le importa Eso en el Senado? María de Lourdes Santiago Del Partido Independentista Puerto Rico Yo le voto En contra José Vargas Vida El senador Independiente Para los que Siguen votando Por él Ana Irma Rivera Alacén Del Movimiento Victoria Ciudadana Rafael Bernabé Del Movimiento Victoria Sedana Que siempre ha sido Probable Toda su vida Pero a dos populares También votaron En contra Héctor Santiago Que es del área De Guayama Que dicen por ahí ¿Verdad? Que es un Estivista Sexual Y Javier Aponte Dalmau Que corrió también Una candidatura Para Senador Por acumulación No sé cómo quedó Si ya lo certificaron O no Se colgó Se quedó atrás O no sé Eso Le votaron En contra A ese proyecto Y otra persona Que no le votó En contra Pero que Para técnicamente Sí Fue la senadora Del PNP Nixa Moran Muy cobarde La señora Se obtuvo De votar Y un voto Abstenido En un En un proyecto De esa envergadura Es un voto En contra Así que Pase revista ¿Quiénes votaron A favor? José Luis Dalmau Ada García Monte Migdalia González Mariali González Huerta Marisa Jiménez Antón Y Juan Oscar Morales Migdalia Padilla Carmelo Río Enrique Hermes Tomás Rivera Chayo Rodríguez Bebe Elizabeth Rosa Ramón Ruiz Nieves Rubén Soto Soto Tolentino Albert Torres Rosamal Trujillo William Villafañe Y Juan Zaragoza A mí me dio risa Este listado Los que le votaron A favor Porque hay gente aquí Que son pro-aborto Y son anti-vida Oiga pero Hay algo especial En el año electoral En el año de las elecciones Los políticos Se convierten En camaleones Y se transforman Y se transforman Porque saben Que de aquí A menos de seis meses Va a haber una elección general Y saben Que sus nombres Van a salir A la luz Y quieren que salga A la luz Con un proyecto Por lo menos Donde votaron En favor De la vida Y en contra De la funesta práctica Del aborto Y mucho más Cuando se trata De menores De edad Así que El saldo de la semana ¿Verdad? Por lo menos En términos De la vida Fue bien positivo Por lo que Nos alegramos Un montón Y hay que estar Bien atentos Súper atentos Porque esta próxima semana Se abre El grifo Del descargue De medidas Que esto es Que alguien Tira una medida Y sin discusión Ni más Pácata Se aprueba Y hay montones De proyectos malos Que están engavetaditos Ahí que van a resucitar La semana que viene Así que hay que estar atentos Bueno ya Sin tiempo para más Tenemos que despedir Este domingo Vaya una iglesia La iglesia de su predilección Vaya acompañado De su esposa A sus hijos La mejor inversión De fe, valores Y esperanza Será hasta el próximo viernes Dios bendiga Al pueblo de Puerto Rico Adiós Hemos llegado A la parte final De Por el libro Con Milton Picón Te esperamos El próximo viernes Por aquí Por Radio Grito El medio que te lleva Esta emisora Sus dueños Y comerciantes No se solidarizan Con las expresiones Vertidas En el pasado programa La misma Fue un programa Político pagado Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva L Música EL QCD